hola cómo están bienvenidos al vídeo del día de hoy y pues nada el vídeo del día de hoy es un vídeo de esos que ya saben disfruto mucho hacer y si es un vídeo de compras bueno ya lo vieron en el título y pues bueno no quiero enfocarme tanto en la entrada y mejor vámonos directo a lo que queremos ver que es pues que compré en esta ocasión y bueno comenzamos que les parece si comenzamos por las compras que hice en el centro de la ciudad primero la semana pasada fui al centro de mi ciudad tenía muchísimo desde noviembre del año pasado que no iba y bueno pues fui a la tienda de la guadalupana que saben que me gusta mucho y me compré esto que es un kit de brochas de la marca butterfly y bueno el kit de brochas se parece muchísimo a las brochas de city color que son estas este tuvo un costo de 390 pesos me parece y bueno las brochas son así la verdad quería un kit de brochas para mi uso personal porque ya casi no tengo tengo muy pocas para mí y bueno utilizo una y luego si quiero utilizar otra para otro producto pues ya no puedo y bueno por eso me compré este kit de brochas y la calidad se siente pues de centro obviamente no es la mejor calidad pero pues me van a servir también en el centro de mi ciudad me compré otras brochas estas brochas son estas en el estilo de unicornio ya saben esto tan famoso que está ahorita de moda y éstas la verdad también se siente sienten muy sintéticas la verdad pero no debo confesarlo las compré solamente por el bonito diseño y éstas me costaron 290 pesos éstas en el estacionamiento san jorge también en la guadalupana me compré esta base de maquillaje de la marca la y girl el tono es warm beige y casi todas mis bases son en ese nombre en warm beige medium beige sand y alguna de estas denominaciones y pues bueno creo que el tono si la tiene ahí no había probador a nos iniciaría probadores sí pero la luz no es muy buena en este tipo de tiendas y bueno de hecho es la base que estoy utilizando en este momento me ha gustado y ésta tuvo un costo de 150 pesos también pues como bien saben está de están no sé si todavía las ofertas de maquillaje en walmart y me compré dos bases por 219 yo iba buscando la l'oreal infalible promete pero no estaba ya estaba agotada había muy pocos tonos y de esos ninguno se acercaba ni tantito a mi tono me compré estas dos las revlon color stay color 320 y 370 el 370 ya lo he utilizado ya lo tenía pero el 320 en la tienda lo vi pues más amarillo y pues no está muy rosado pues igual para algo lo habré de utilizar y bueno son 2 por 219 pesos también me compré o más bien éste me lo regalaron es un polvo de la marca air spoon que es éste me lo regaló una compañera del trabajo aquí es muy fácil en monterrey ir a eeuu ya si alguien va pues le puedes encargar algo de cualquier marca que consigan allá este no sé cuánto cueste pero sé que lo venden en walmart y por eso deduzco que no es tan costoso y bueno pues todavía no lo utilizado ya lo estaremos usando a ver qué tal sale también en sal y beauty supply me compré no sé si se habían dado cuenta o sabían pero está ya llegó más mercancía de la marca de bond y me compré esto que es el bronceador bahama mamá que es éste está muy bonito la verdad no puedo con los diseños de the bomb y pues me quiero ir a comprar más cositas éste tiene un costo de 330 pesos y también continuando con más cosas que no necesitaba porque de hecho creo que muchas de estas cosas ni siquiera las necesitaba me compré esto lo compré esto en internet es un aro de luz para las selfies aquí está se engancha en el teléfono celular y tiene tres niveles de luz esto me incluía su cargador y bueno pues aquí está la verdad o pueden ver ahí la luz está bastante padre las fotos quedan muy bien se me costó 290 con envío gratis y me llegó lo pedí un lunes y me llegó el martes la verdad estoy muy contento con esta compra y muy recomendado el vendedor les dejo el link de donde lo compré o exactamente con quien lo compré en la caja de información por si quieren comprar uno ya saben 290 envío gratis y también estaba haciendo el mandado yo hago el mandado en bodega horrera y lo hago porque aquí a la vuelta de mi casa hay un bodega horrera yo me voy me vengo caminando cuando voy iba buscando el primer de wet and wild que me encanta pero siempre que voy está agotado y también siempre estaba agotado esta paleta la confort son igual de wet and wild y está pues la vi la vi una vez en exhibición y ya jamás la volví a ver y ahora me encontré esta estaba ahí solita y pues no dudé en comprarla está me costó 100 pesos demasiado económica y bueno pues muero por utilizarla ahora creo que eso ya sería todo en compras variadas sí creo que sí ahora vamos con lo que compré en sephora y bueno desde fuera tengo esta mascarilla de rosas de deshidratante de la marca fresh en serio no puedo con los aromas de los productos de la marca fresh se sienten tan naturales huele demasiado rico si por si tienen oportunidad de comprarse un producto del cuidado facial por favor que sea de la marca fresh no es nada económica pero siento que vale muchísimo la pena esta tiene un costo de mil 20 pesos y ahora continuamos con más cositas del cuidado de la piel creo que les había dicho que últimamente estoy más enfocado en cositas del cuidado de la piel porque pues ya no tenemos 20 añitos y bueno con más cositas del cuidado de la piel me encontré este kit de la marca caudal y que te incluye estas tres cosas este es un elixir un aceite que para temporada de invierno creo que me va a venir me va a venir muy bien cuando se me reseca el área de los labios y la nariz también esta crema hidratante de la marca caudal y todo lo de caudal y está hecho a base de semilla de uva y bueno esta agua micelar de la marca caudal y también también en se fuera me compré un contorno en crema este es de la marca se fuera nada más que no encuentro la caja por aquí así que está es esto un contorno en crema de la marca se fuera todavía no lo utilizo pero pues lo probé y me gustó mucho está muy cremoso y pues pues sí vamos a ver qué tal sale este no está nada costoso este cuesta 190 pesos y bueno pues no esta no es la caja y también en cuidado de la piel tengo este aparatito que es un foreo el foreo es este aparatito que da vibraciones aquí está encendido no sé si se escuche creo que no y este pues te das algún masaje siempre hacia arriba para reafirmar la piel después de que lo utilizo siento todavía las vibraciones en mi cara y me gusta mucho cómo se siente estos tienen un costo de 900 pesos 800 y algo casi 900 los tienen en el área de cajas cuando vas a pagar ahí en se fuera y lo tienen y pues bueno este está muy padre es el foreo y me encanta el tamaño también desde fuera tengo este iluminador en crema este es de la marca beca el tono es opal y bueno se ve así estos tienen un costo de 650 pesos y está está muy bonito está muy bonito la verdad y creo que ya es todo de ese forum y eso ya es todo y algunas de muestras en esta ocasión me regalaron me regalaron este primer que es el step one de make up forever en un tamaño muy muy decente esto me puede durar perfecto un par de meses y pues es este que en su tamaño original creo que cuesta 620 pesos pues ya lo estaremos probando a ver qué tal sale y pues estas fueron las compras que hice en este último mes también quería decirles algunas cositas a muchos me preguntan que por qué es que porque grabó así de lado y básicamente pues no así estoy de frente pero me gusta más grabar de lado porque yo estoy grabando aquí en una estoy sentado en una cama y grabó en la orilla y frente de mí tengo la ventana por donde me entra la luz y aparte en frente de mí tengo un pequeño aro de luz que creo que ahí se alcanza a ver y por eso grabó de lado y aparte porque según según yo siento que ese es mi mejor ángulo y pues ya básicamente esa es la explicación porque si estoy de lado estoy sentado si estuviera de frente estaría hincado y creo que me dolerían mucho los pies pero bueno y también otra cosa como habrán se habrán dado cuenta he comprado muchas cosas y tengo muchas cosas en tamaños pequeños algunas porque son muestras de lujo de súper lujo que me han dado en se fuera otras porque he comprado kits y me vienen muchas cosas en tamaño pequeño y muchas ya tengo su tamaño grande y pues tengo el pequeño muchas las tengo repetidas espero que no se ofendan pero yo tengo la idea de regalarlas de hacer algunos sorteos algo así como las cajitas de suscripción mensual como ver box y si las beauty box que pues que conocemos mucho hacer una cajita y rifar las obviamente yo las voy a rifar no las voy a vender ni mucho menos rifarlas aquí en el canal con cinco productos de los que ya han visto que tengo y pues si esto igual si tiene buena aceptación pues las haría cada mes o cada dos meses según como vaya teniendo comprando productos y pues la estaría regalando a ustedes igual ya saben solamente suscribirse comentar y lo normal de cualquier sorteo por instagram por favor vayan después de ver este vídeo vayan a instagram y voy a poner una fotito de todas las cositas que puedo sortear si es que les interesa y pues bueno creo que esto ya sería todo por el vídeo del día de hoy espero que se les haya hecho entretenido de ver como para mí de hacer les mando muchos besos como siempre ya sabe les saluda con mucho cariño y mucho amor su amigo jonathan y nos estamos viendo en una próxima ocasión bastante pronto besos y recuerden suscribirse si no lo han hecho el link a no el botón de suscripción está aquí en la esquina inferior y sigan en mis redes sociales que se los dejo en la caja de información junto con algunos datos de su interés